Muy buenas noches, amigos. Con 91 años y a días de los 92, Javier Miranda Munizaga, referente como conductor y locutor de noticias, programas y radio, es despedido por última vez, con muestras de cariño y admiración. Mi abuelo tuvo de verdad la dicha de disfrutar del amor de la gente en vida, y eso era un motivo de profunda alegría para él. Casi toda su vida la pasó en los pasillos y estudios de los medios de comunicación. Su potente voz y la gran elocuencia es recordada por quienes lo seguían a través de la pantalla. Un animador jocoso, simpático, respetuoso, y le daba vida a los programas con su voz tan especial. Pero lo recuerdo con mucho cariño porque es un hombre muy instruido, muy culto, muy... o sea, llegaba a todos nosotros. Su paso por programas como Maravilloso y Martes 13 nos mostró un personaje cercano y entretenido. Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él dicen que la realidad supera la ficción. Javier Miranda era una persona extraordinaria, un hombre muy querido. Yo diría que en este país el 99,9% de la gente lo quería. Él siempre nos decía cómo pronunciar y tener un buen tono de voz. Un profesor realmente. Yo creo que en su lápida debería decir, te sabía el último, Javier Miranda, antes de saludar, siempre decía, te sabía, siempre andaba con el chiste a flor de labios. Y cómo no mencionar sus ganas de hacer reír. Cuando uno le preguntaba por la señora, la Valentina, que siempre ha sido su gran compañera de vida, ¿cómo está la Valentina, Javier? Supe que se había resfriado. No, está irritantemente sana. Me parezco no, hoy, mire hoy, es la pantalla. Miren el cable, precioso. No, sí, luz, luz. Maravilloso. Por acá. El productor mío le dice don Javier, le dice, no me diga don Javier, dime Javier. Pero es que, como usted diga entonces don Javier, pero no me sigáis diciendo don Javier. Pero es que lo que pasa es que usted es una eminencia para nosotros, entonces dime eminencia. Y esta es una noche muy especial para Tele 13. Tras 30 años en Canal 13, Javier Miranda se consagró como un histórico y hoy se despide de quienes lo guardan en su memoria como un gran comunicador. Ha sido todo por esta noche. Mañana a las 20 horas y 30 minutos, una nueva edición de Tele 13. Por su atención, muchas gracias y será hasta mañana.